Hola, ¿cómo están? Ya sabes que yo soy José Ramos del canal José H.TV Y hoy te voy a estar mostrando un video de experiencia Un video completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Porque ya te mostré el review del Samsung Galaxy Note 8 Al igual que su unboxing, link de ambos videos van a estar en la descripción Pero quería compartirte mi experiencia sobre, literalmente, 78 días de uso Si las matemáticas no me fallan son 78 días de uso Del Samsung Galaxy Note 8 y ha aprendido bastantes cosas Porque, te voy a decir algo, este no es un teléfono simple Es un teléfono bastante complejo Que definitivamente te da más de lo que ocupas Sin embargo, por el precio a veces te quedas con ganas de más De lo que ocupas, en verdad Y antes de continuar con el video me gustaría decirte dos cosas Te voy a estar dejando un link de ofertas para accesorios, para teléfonos, para gadgets Para ti, en la descripción, un link en la descripción Que hay unas ofertas de San Valentín increíbles de Light in the Box Es una página donde vas a poder comprar cosas en línea Completamente segura, tranquilos Segundo, me llegó un mensaje en Instagram De Jonathan Michael O Miquel ¿Michel? El punto es que me pidió los fondos de HostHTB Como ya muchos de ustedes me lo han estado pidiendo Y si no los has visto, pues básicamente son estos que te estoy mostrando ahorita Tenemos los fondos oficiales del canal Sin embargo, nunca los compartí Por lo tanto, te voy a estar dejando en la descripción No solamente los links de descuentos Sino el link completo Para que vayas y te descargues estos fondos de pantalla Y una vez que descargues los fondos de HostHTB Te invito a que los apliques tu teléfono Y me mandes un tuit De ti utilizando los fondos de pantalla Porque puede que como le mandé saludos a Jonathan Michael Un saludo Jonathan Fuerte abrazo Te estoy mandando saludos a ti Por lo tanto, ánimo Aplica los fondos y mándame un tuit Arroba HostHTB Real Y obviamente tengo que agradecer a mi diseñador Jaime Sus links van a estar en la descripción Su link de Twitter Al igual que su link de YouTube Para que vayas y lo sigas Y vayas y lo cheques Y si ocupas un fondo de pantalla Y tienes un canal Ocupas un logo, un banner Vayas y hables con él Sus precios son increíbles Y por supuesto, también su trabajo Y dicho esto Quiero que me dejes en los comentarios Que equipo utilizas tú Y como cuánto tiempo llevas utilizándolo En este caso Yo tengo el Note 8 Y llevo utilizándolo más de 70 días Deja tu comentario Si no estás suscrito Suscríbete ya Deja tu buen me gusta Y dicho esto Yo soy José Ramos Del canal de HostHTB Y empezamos con el video Como te mencioné anteriormente El review completo Y el unboxing Con primeras impresiones Va a estar en la descripción Pero literalmente Me puse a apuntar De lo que quería hablar Con la S Pen Porque Es algo que definitivamente La gente no piensa Que va a utilizar Pero una vez que lo tienes ahí Le sacas provecho Y bajas aplicaciones Que son compatibles con ella En este caso Yo estoy utilizando Evernote Y Evernote me sirve Para prácticamente todo O sea yo pago El Evernote Premium Que son 16 pesos al mes Y voy a poder estar Creando diferentes notas En los dispositivos Que yo quiera Y yo utilizo el Premium Porque como soy una persona Que cambia teléfono bastante O prueba equipos Ocupo tener mis notas Sincronizadas en todos lados Y están también En la computadora Y el hecho Que puedo utilizar la pluma Para escribir Me parece una maravilla La S Pen A veces también funciona Para jugar juegos Como Clash of Clans A veces cuando estoy Haciendo un ataque Especial Me gusta utilizar la pluma Para verme un poco más fino Al momento de hacer el ataque De ahí en fuera Vas a poder crear Estos mensajes animados Vas a poder hacer Una selección inteligente De hecho A veces Cuando estoy en alguna junta O algo Saco la plumita Y me pongo a apuntar Porque a veces es necesario E incluso cuando tomo La pantalla apagada Que es una bendición Tener la pantalla apagada Del equipo Sacar la pluma Y ponerte a escribir En ese momento Es una maravilla Y te lo digo en serio Porque Bastantes cosas Me han salvado Perdón He salvado bastantes cosas Gracias a la plumita Sobre la pantalla apagada En este caso Yo tengo el color negro Y el color negro Es un imán de polvo Y dado que cuenta Con una mica de Spigen Que es básicamente Esta mica flexible Para que cubra bien Todo el equipo A veces es bastante molesto Tener que estarlo limpiando A cada rato Y te digo eso Porque de por si Se ve chistosa la pantalla Con esta mica Es algo que quería apuntar La verdad O sea Por ejemplo Ahorita que tengo la iluminación De aquí De acá Allá Y de allá Bueno Allá no hay nada Pero aquí ya casi Puedo ver el polvo Y me estresa bastante Este es un punto muy importante Y hablando de polvo La ubicación del detector De huella A veces es una Gran desventaja Porque constantemente Estoy chocando Con la cámara Y aunque no lo creas Chocas con la cámara Aunque lleves 70 días Con el equipo Y a veces Al momento de tomar fotografías Puede ser un problema Pero cuando hablamos De fotografías El Note 8 hace un Brutal trabajo Hace un trabajo tan bueno Que constantemente En la prepa Me están pidiendo Que lo compremos Con el iPhone 8 Con el 8 Plus Con el X Con el Galaxy S8 normal Con el S8 Plus Con el Pixel 2 O sea Constantemente Mis amigos Que tienen diferentes teléfonos Quieren ver Que cámara es mejor Y afortunadamente Siempre sale ganando A menos Que se tope Con un iPhone X Porque el iPhone X Definitivamente Tiene una muy buena cámara No puedo decir Que es mejor Que la del Pixel La del Note 8 Pero es una cámara Bastante similar Pero cuando se trata Del iPhone X Y el efecto de profundidad Vamos a ver Un mejor efecto de profundidad En cuestión de enfoque Y nitidez En el iPhone X Que en el Note 8 Pero la verdad Es que la cámara En el Note 8 Es una chulada En verdad Es una pasada Es increíble Para grabar Para tomar fotografías De noche Creo que es lo único Que le saque El iPhone X Al Note 8 Que es Vendría siendo la cámara La verdad Es que la cámara Del iPhone X Es bastante buena Pero esta cámara Sigue siendo Bastante buena también O sea El Note 8 No tiene una buena batería Tiene una batería promedio Tiene una batería normal Para lo que es Y para lo que cuesta La batería no está padre Porque O sea Te encuentras con equipos Literalmente De 200 dólares Con 4000 miliamperios De batería O de igual manera Tal vez Unos miles de pesos Menos Como el Moto Z2 Force Que cuenta con una batería Ligeramente menor Sin embargo Menor a 4000 miliamperios Sin embargo La batería Te va a estar durando bastante Y viendo el tamaño Del equipo O sea Dices Hey ¿Qué pasó? O sea Si es como ¿Qué está pasando ahí? Pero Aquí es donde Todo lo demás Se junta Con el Note 8 Y dices tú Bueno ¿Sabes qué? Ok Se compensa Y de perdido Porque tiene Cuenta con una carga Bastante rápida Eso lo compensa Bastante Y Eso es O sea La batería de plano No me gusta mucho Porque Tengo que cargar Con un cargador Por si las dudas Nunca me he quedado Sin batería Porque en el momento Que llega al 30% Si no estoy en mi casa Activo el super ahorro De batería Y regreso a mi casa Con un 20% O sea Si se salva el equipo Pero De todas maneras No estoy utilizando El equipo al 100% O sea Estoy utilizando La pantalla Full HD Plus Más no la pantalla 2K No estoy utilizando El Always On Display El NFC Obviamente no lo tengo Activado todo el tiempo El Bluetooth Si lo tengo activado Todo el tiempo Por mi reloj Por el reloj También tengo que tener El Bluetooth Activado todo el tiempo Al igual que Cuando escucho Música en el carro Activo el Bluetooth Y hablando de otra cosa Que no me gusta bastante Es la bocina La potencia De la bocina No me convence O sea Es una bocina De muy buena calidad Si O sea Si es de muy buena calidad Pero cuando lo comparamos Con otros equipos Al momento de ver videos Puede ser un poco incómodo Porque como es un teléfono grande Tenemos la mano De esta manera Y cuando vemos videos A veces podemos bloquear La bocina Yo soy fan De equipos de Motorola Que cuentan con la bocina En la parte frontal Del equipo Ahí es donde debería estar El speaker O si no es en la parte Tal vez izquierda o derecha Superior de algún lado Como en el Samsung Galaxy A7 2017 No se si el A8 Lo tenga ahí también El punto es que El posicionamiento Y la potencia No me convence bastante Y también Estos 70 días Me han servido A darme cuenta Que tener 128 GB De almacenamiento No es completamente Innecesario Pero es una bendición Porque 16 es muy poco 32 Estás En lo promedio 64 está excelente Y 128 es una bendición Porque me descargo Todas las canciones De Spotify Todo el álbum entero Todas las playlists Tener una cámara Que captura imágenes Y video con una gran calidad Pesa bastante En la cámara Ok Y no me preocupo Por el almacenamiento Sin embargo Siempre estoy Constantemente Borrando Siempre estoy Constantemente Siempre estoy Borrando Cosas Para que el teléfono No esté lleno De basura Y el equipo Cuenta con una Personalización Bastante inteligente Que te deja Eliminar Esos archivos Basura La capa De personalización También es esencial En el Note 8 Y para cerrar Con el video Me gustaría Cerrar de esta manera El Note 8 Es un equipo Que me encanta Y me encantaría Tener sin funda Sin embargo Sin embargo Pues no me puedo Dar ese lujo Porque pues Es un equipo Delicado Y es un equipo Que tiene que estar Protegido En todo momento Sin embargo Me pedí unas protecciones Para la parte trasera Y la parte frontal Que creo que me pueden Dar esa sensación Porque mucha gente Utiliza sus equipos Sin funda Y yo me considero Una persona Bastante cuidadosa Al momento de tener Equipos sin funda Es decir El Moto X4 Que es un equipo Completamente de cristal Lo logré cuidar Muy bien Si cuenta con Algunos rayoncitos En la parte de abajo Igual que este equipo Sin embargo Está en buenas condiciones Y no sé O sea A veces me gustaría Que las empresas Se enfocaran más En darnos alguna protección Para poder usar El equipo sin funda Y poder disfrutar Del diseño del equipo Como está Pensado en ser El Note 8 Es un equipo increíble Me gusta bastante El precio Definitivamente lo vale Y a veces es mucho Para lo que la gente Busca Yo soy una persona Que le da uso Bastante rudo al equipo Como te podrás imaginar Estoy constantemente Trabajando dentro del equipo Preparando videos Dentro del equipo Por lo tanto Si ocupo De alguna manera Algo de esta potencia Sin embargo Muchas veces La gente puede utilizar Simplemente un gama media Y un gama media alta Y voy a hacer un video De eso pronto De hecho el video Ya está en proceso Mientras estoy hablando El video se está editando Esperemos Y bueno Yo soy José Ramos Del canal de Hostage TV Déjame en los comentarios Que teléfono tienes Y cuanto tiempo Llevas utilizándolo Y dicho esto Con esto me despido Gracias Gracias